freemusic507.com Que son la sol que tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gusta para mí Y es que ellos saben quién es esa niña De mi existir y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti Después que mis amigos se dieron cuenta Que esa niña es para mí Me han pedido mis disculpas No pensaron que era así Y es que ellos no saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luna llega mi sendero y mi existir De sol a sol yo soy para ti Te tomaré cuando caiga Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Free Music 507.com Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo miedo Sin cierta canción Que me da más dolor Ni que digas no Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo Yo no he De la noche oscura y seré tu luz Y seguiré tu tenura De tus manos, de mis manos llenas De sufrimos botas de amor Y tengo miedo, de tu silencio Y no hay más dolor Ni que digas no Yo sin ti vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me darás Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti No vivo más Ya no puedo vivir si tú no estás aquí Porque sin ti Me voy a morir Yo sin ti No vivo más Desde tan solo Desesperado Te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo Y no quiero poder seguir DJ Aldo 507 El día que te invité A ese concierto No sé qué sentir Cuando te acercaste a mí Ve a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a esa escondida Porque no te dejan salir Tus amigas me han contado Que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta Que yo sea para ti Este amor no se acaba Y se puede confundir Te quiero seriamente Para compartir Que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro No se puede acabar Música Linda y bella, que tendré nuevamente en tus brazos Quiero volver a vivir y soñar momentos vividos Y me doy cuenta que no te puedo olvidar Quiero volver a vivir y soñar momentos vividos Y me doy cuenta que no te puedo olvidar Quiero vivir y soñar Estar a tu lado y navegar Sobre mis manos tendré Tu cara y tu cabello otra vez Quiero vivir y soñar Estar a tu lado y navegar Sobre mis manos tendré Tu cara y tu cabello otra vez Música Linda y bella, que tendré nuevamente en tus brazos Quiero volver a vivir y soñar momentos vividos Y me doy cuenta que no te puedo olvidar Música Quiero vivir y soñar Estar a tu lado y navegar Estar a tu lado y navegar Sobre mis manos tendré Tu cara y tu cabello otra vez Quiero vivir y soñar Estar a tu lado y soñar Estar a tu lado y navegar Estar a tu lado y navegar Sobre mis manos tendré Tu cara y tu cabello otra vez Música Quiero vivir y soñar Quiero vivir y soñar Y soñar Quisiera vivir y soñar contigo nena Y tu cara acariciar Quiero vivir y soñar Y soñar Eres tan linda y tan bella para mi Eres toda una estrella Y quiero volver nuevamente a tus brazos Pero con... ¡Salserín! ¡Con mucho swing! Música Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Allí estás Que ya leí tu carta Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó Se me quedó en la memoria Y a esta música Y a esta música le di En la familia Fue enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión fuerte a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Estás ahí Lo que imaginas que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer Después de aquí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Oh, oh, oh Y a esta música le vi Una fan enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su farén con fobos tuyas En la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Estás esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti Es una fan enamorada Es una fan enamorada Yo soy el que no sé Yo soy el que te ama Es una fan enamorada Y entrar en tu manantial de granas Es una fan enamorada Es una fan enamorada Es una fan enamorada El tono de tu voz El tono de tu voz al conversar Yo he nacido en la que vive como tú Y yo soy el que no me haces 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 Es tan fácil Nos queremos y decimos Sin temor lo que sentimos Eres para mí No No aceptes un beso No Eso es pecado de Dios Sí Si Tu corazón te lo pide Eso es una muestra De que hay amor Sí Mi sentimiento es sincero Un beso Eso no es pecado de Dios Sí Tu corazón te lo pide Muchacha no me vas a rechazar Un beso no es pecado Si se trata de amor Tú le pides permiso A tu corazón Pero si esa es la fuerza No di que no Eso si es un pecado Que no castiga a Dios No 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 aceptes un beso No Eso es pecado de Dios Si Si tu corazón te lo pide Muchacha no me vas a rechazar Pero eso no es pecado No es pecado de Dios 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 El destino se desvanece en mis manos el latido de tu amor Un golpe inesperado que borró de mi pasado Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan El camino está abierto Entre tú y yo Este amor va a ser inmenso Entre tú y yo No habrá muro de concreto Entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Ya no golpe en mi cara con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje y que sufra por tu ausencia Medos y temores ya no son por mi razón Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que está en extraño Es solo entre tú y yo Voy un día a clases Como otro más Y volteo mi mirada Y no camino más Fue con la vista Fue con la vista Como me hipnotizaste Hiciste que naciera Algo por ti Después nos conocimos Y nos enamoramos Y caminamos juntos Todos agarrados de la mano Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Voy un día a clases Como otro más Y volteo mi mirada Y no camino más Fue con la vista Como me hipnotizaste Hiciste que naciera Hiciste que naciera Algo por ti Después nos conocimos Y nos enamoramos Y caminamos juntos Agarrados de la mano Lo nuestro es amor Lo nuestro es amor A primera vista Primero fue a vista Y después amor El día que te vi Me enamoré De tu linda cara Y tu sencillez Y tu sencillez Y el amor llegó Desde el día en que te vi Dignotizado quedé Y ya, de ti yo me enamoré Desde que te vi Lo nuestro es amor A primera vista Pero con Salserí Con mucha swing Por más Que tú me digas DJ Aldo 507 Me está con miedo Por más Que te mezclo más Yo quiero Ir hacia ti Más que el cielo Me parezca Tan oscuro Miraré para arriba En busca De ti Miraré para arriba Antes que salga el sol Y en estrellas ocultas Buscaré nuestro amor Miraré para arriba Y cada vez que te extrañé Con mis ojos ansiosos Llegaré hasta ti Miraré para arriba Antes que salga el sol Volaré hasta las nubes Para darte calor Miraré para arriba Y si no llegan mis huesos Pasarás la mirada Y estarás junto a mí Pensar que es tan extraño Haberte conocido Pensar que ni en mis sueños Tuvieras existido Creer en imposibles Sentirme sorprendido Son cosas que hace tiempo Pensé que había perdido Extraños son tus labios Extraña tu mirada Si ríes y estás triste Misterio es si me amas Extraño es que tu nombre Inicie mis mañanas Misterio eres salva Una rosa en la playa Déjame llegar a ti Déjame saber que hay En tus ventanos cerrados Que escondes para mí Déjame llegar a ti Déjame encender la llama Déjame saber que esconde Una rosa en la playa Una rosa en la playa Ser tu amigo En la playa Soñar contigo Por la playa Por la playa Sembrar destinos Junto a ti Descubrir Que eres rosa En la playa Que eres rosa En la playa Es algo extraño Una rosa en la playa En la playa La arena El sol Y tú Mi amor Es algo extraño Una rosa En la playa Caminaba por la arena Una tarde de verano Y una rosa Me encontré Ser tu amigo En la playa En la playa Soñar contigo Por la playa Sembrar destinos Sembrar destinos Junto a ti Descubrir Que eres rosa En la playa Que eres rosa En la playa Es algo extraño Es algo extraño Una rosa En la playa Una rosa Pintada de azul Es un motivo Lindo de amor Es algo extraño Una rosa En la playa Tú eres misterio Eres mi alma Y serás siempre Mi rosa En la playa Es algo extraño Una rosa En la playa Déjame llegar a ti Déjame saber que hay En tus bétalos cerrados Que escondes para mí Déjame llegar a ti Déjame encender la llama Déjame saber que esconde Una rosa En la playa Una rosa En la playa DJ Aldo 507